Días, horas, muchos episodios, sin saber qué va a pasar, sin saber qué va a ocurrir Y hoy llega el final, hoy finalísima de la Champions vs Fútbol Club Barcelona Una final para la historia, después de sufrir, después de perder la liga en el anterior episodio Hoy el Madrid de Davison se la juega, vida o muerte, puede ser el final, puede ser un paso más No se sabe, pero lo que sí que sé es que si no ganamos, estamos muertos No me lo creo Jaber, Jaber arriba con Mbappé ¡Gooooool! ¡Jaber! 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 ¡Gooooool! ¡Gooooool! Vamos arriba, como dice eso ¡Tres, dos, uno, arriba! ¡Viva! ¡Campeones de la Champions League, amigos! ¡Aquí en el Estadio Santiago Bernabéu! Días sin dormir, sueños, pensativo, diciendo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir conmigo? Voy a seguir en el Madrid, me van a echar ¡Ay! ¡Qué sufrimiento! En el día de ayer, amigos, tuvimos la finalísima de la Champions contra el Barça En la que ganamos Ganamos con un gol en el 90 de Jaber Y disteis un apoyo impresionante al vídeo En el día de hoy, varias preguntas en la mesa La principal, ¿qué va a pasar con el futuro de Davinson? ¿Se va a quedar? ¿Se va a ir? Lo que sí que sé, amigos, es que va a depender en parte de vosotros Así que si este vídeo tiene un apoyo de locos Suscripciones Que, por cierto, hoy hemos llegado a los 36.000 suscriptores Lo tenéis por aquí abajo Puedes abonarte al canal de Bifactory Ya digo, o sea, puedes pagar Netflix Puedes pagar Movistar, quizás Pero aquí en el canal de Bifactory Tienes todo gratuito ¡Todo! Todo lo que pasó en la final de la Champions Esto es lo que España no vio De la finalísima de la Champions Corría el minuto 12 Y De Jong combina con Artur Fijaros aquí como Rafael Varane ya sale de marca Si pierde la marca Y cuando se quiere dar cuenta Era un paradón Pero el rechace Le cayó a Artur Melo En Dombele le recrimina Varane porque sale ¿Por qué? ¿Por qué? No, ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto porque Messi celebra el gol en la cara de Rafael Varane Fijaros cómo le mira Aquí Leo se veía ganador de la Champions Pues pasó lo siguiente Que en Dombele, en el minuto 36 Ve este balón para Haber Y Haber, bueno Ya sabéis Conexión Fijaros Control con la derecha Balón con la zurda Con el exterior Y Mbappé El hombre Champions Mister Champions Sucediendo a Cristiano Gunado Define con esta calidad delante de Marc André Terester Y lo que España realmente no vio Fue esto Cuando el inglés le tenía que haber hecho la falta El inglés le podía haber hecho la falta a Haber Sí De hecho intenta hacerla Tocarle un poco para que no le saquen roja Pero Haber Aguanta Se va en carrera Y esto Fue lo que España no vio El latigazo La reacción de Clement Fue así Fijaros en el Dombele Se ha roto el pantalón Sí No es una broma ¿Qué hace Varane cuando mete Haber? ¿A quién mira Rafa? Igual que hizo Leo antes Si nos vamos a la imagen de Messi Se ve como desde la distancia Varane Hace lo mismo que hace Leo antes Es posible que haya sido la última vez amigo Como os decía en el episodio de ayer Hay cosas que no visteis Lo habéis visto en el comienzo del vídeo Lo que España Lo que la gente no vio De esa final de la Champions Como Varane se ríe en la cara de Messi Después de que Messi Se riera cuando mete a Arturo El primer gol Eso nadie lo ha visto Son imágenes exclusivas De Bay Factory Bien pues en el día de hoy Vamos a analizar ¿Vale? Vamos a hacer varias cositas Así que te recomiendo Que te quedes hasta el final Porque va a ser un vídeo entretenido Y al final os comentaré Algo interesante Así que vamos a ver yo amigos Como siempre amigos Cada vez que termino una temporada Me gusta hacer un análisis De cada jugador ¿Vale? A ver el rendimiento que ha dado Vamos a empezar por portería Tenemos a Alisson Baker Que ha sido el segundo portero Tiene más media que Courtois Sí pero tampoco le he dado Le he dado tanto bombo Porque me gusta más Courtois Es un portero más alto Y Alisson las veces que ha salido Tampoco ha rendido muy bien La nota que tiene Es un 7'30 Mejorable Courtois 7'30 Y ha jugado 50 partidos Tibu Me esperaba un poquito más Tibu Vamos a espabilar Y después entramos en Lunin El tercer portero Que sinceramente Si me quedo en el equipo Vamos a ver lo que ocurre Me gustaría darle un poquito más De continuidad a Lunin Porque no ha jugado ningún minuto Alisson y Courtois Estaban por encima Y no sé También es una de las dudas Le daremos continuidad a Lunin Arraf creo que ha sido De los mejores esta temporada O sea le ha quitado el puesto a Carvajal Que empezó siendo titular Y después ha terminado con 99 Rimo 86 de media No tiene más progresión Pero una auténtica locura Lo de Arraf aquí Mendy pues normalito Como las demás temporadas Tampoco hemos visto nada nuevo de Ferland Quizás Si nos quedamos hace falta Un lateral izquierdo nuevo Wendel ¿Qué pasa con Wendel? Bueno pues ha jugado 4 partidos Sabía que venía como suplente Ha estado tipo Fabio Cuentrao Cuando estaba Marcelo Rindendo a un nivel increíble Y bueno Ha tenido buena valoración En los partidos que ha jugado Poco más Matis Delight Le ha comido la tostada A Skriniar Que si me quedo Va a ser una posible venta Porque Skriniar No ha visto No ha visto lo que tenía que ver de Skriniar Creo que Delight vino para sustituir a Ramos Y creo que lo ha cumplido Rafa ¿Qué te digo Rafa? Es que tienes casi 96 de media Cada vez subiendo más Vamos a ponernos por aquí mejor Para analizar la temporada Y que veáis a todos los jugadores Como iba comentando Varane pues 54 partidos Prácticamente titular en todos Al final empezó siendo segundo capitán del equipo Pero ha acabado siendo el primero Porque Casemiro tampoco es que haya rendido Un nivel increíble No está mal Militao De verdad Me ha gustado incluso más que Skriniar Si os soy sincero Más que Skriniar Skriniar bueno Juego 33 partidos Pero no me transmite confianza Tío No sé No fue un fichaje acertado Casemiro Casemiro Que es mi padre Carlos Enrique A ver Ha bajado mucho el rendimiento Casemiro O sea Me acuerdo temporadas pasadas Que le puse 9 de valoración 9 y medio Y esta temporada En Dombele Y bueno pues ha estado normalito Como siempre está Al final incluso fue Titular en la final de Champions Que ya es decir Federico Valverde Que me gustaría Si me quedo Darle más continuidad Porque hemos visto Que la pareja En Dombele Valverde Ha sido una locura Y me gustaría Darle más continuidad Vamos al hombre clave En Dombele Que lo fichamos en invierno Lo fichamos de risas Y fijaros a lo que ha llegado Tanguy en Dombele Con 7 de media En 36 partidos jugados Haber Haber Vamos a ver El nuevo El nuevo cross El nuevo zil del Real Madrid Casi 93 de media Porque tiene 91 Y tiene más 2 de progresión Con un 8 de media En 56 partidos jugados Cuando juega Haber Con Mbappé Es una dupla Increíble Erizen fue un fichaje Un fichaje Que no pensé Erizen no No amigos No Erizen no Jadon Sancho Ha sido un jugador Que ha ido de menos a más Empezó muy flojito Y después pues Ha empezado a meter goles Asistencias Al final ha acabado Con 20 goles 22 asistencias Cubo que empezó muy bien A cubo siempre me decís En el chat Que lo tengo aquí arriba Pero es que cubo Es que me encanta Es que tiene un control de balón Increíble De verdad Cubo Si jugáis modo carrera Veréis como es buenísimo Y tiene bastante progresión Así que Ni tan mal Casi 97 de progresión Noticios Cuando arranca la moto Gabriel Alejandro Bienvenido Puedes hacer como Gabriel Abónate al canal No tengas miedo ¿Hay algo que te atormenta O te perturba? Puedes suscribirte Al canal de ViceFactor Y sin ningún tipo de duda Rodrigo que al final Yo diría que acabó la temporada Incluso mejor que Vinicius A ver Me estoy viniendo un poco arriba Tiene casi 91 de media también Progresión alta Los dos brasileños Vinicius y Rodrigo Tenemos a Martín Odegar Que mucha gente va a decir ¿Por qué no juega? Es que le falta velocidad No ha subido mucho No ha subido mucho de media No sé por qué Porque lo he entrenado Entonces Le falta algo Llegamos al hombre clave A Kylian Mbappelotan Para ellos Para el FIFA Mejor jugador de la plantilla Esta temporada Con 8 con 40 valoración 60 goles de Mbappé Me voy a volver Loco Kylian 60 goles 18 asistencias Bueno Mbappé Quiero decirle Mbappé O sea 60 goles Creo que ha sido En las 4 temporadas El jugador que más goles Ha metido en una sola temporada Y nos vamos por último A Luka Jovic Que ha metido 25 goles No ha sido la temporada de Luka Llevar el 9 en el Madrid Parece que es una carga Amigos Y mucha gente se quedó Con la duda De cuánto dinero tengo Pues si me quedo Amigos Pronto lo desvelaré Creo que en la Liga Nos falló Nos falló perder algún partido Tonto Tío Hemos perdido Solamente 4 partidos Y el Barça 1 Que complicado es el Barça en Liga Es una espinita Que tengo clavada Y simplemente Si me quedo Es por ganar la Liga Ganarlo todo Tío Es simplemente por eso La Copa también Muy injusto Lo que nos pasó Es que Nos han pasado cosas Muy injustas Creo que no hemos merecido esto Perdimos en el 116 De la prórroga contra Atlético Pues ese ha sido El análisis de la temporada Ya digo Es un vídeo Para saber vuestra opinión Para conoceros Bueno Lo que pensáis Quizás es momento De decir adiós al Madrid Quizás después de 4 temporadas Es momento de decir adiós O quizás es el momento De intentarlo ¿No? Intentarlo una vez más Y conseguir un triplete Un triplete histórico Después del apoyo Que estéis dando amigos Deciros que pronto Se va a venir una especial De este modo carrera Así que yo de ti Me suscribiré al canal Dejaría un pedazo de me gusta Y nada amigos Quiero saber vuestra opinión En el chat No va a ser un vídeo muy largo Va a ser un vídeo también No sé Para saber vuestra opinión Para decirme lo que pensáis Y lo dicho Nos vemos mañana En un nuevo vídeo O directo ¿Qué pasará con Davidson amigos? Continuará la serie Nos iremos No depende de mí Depende de vosotros Y del Real Madrid Gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo Goodbye Y recuerda Siempre Hashtag Subete al barco 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 Quiero que tanto Como en Twitter Como en Instagram Me mencionéis Con hashtag Subete al barco Y vuestra opinión Además de dejar vuestro comentario En el vídeo ¿Vale? A ver qué opináis Si os leo por ahí O yo os respondo Gracias por el apoyo amigos Nos vemos Nos vemos Subete al barco Subete al barco